En la Comuna 7 de Barranca Bermeja se está llevando a cabo un apasionante torneo Interbarrios que ha captado la atención de la comunidad. El líder deportivo Oscar Díaz ha brindado detalles sobre la organización y ejecución de estos emocionantes encuentros deportivos que reúnen a equipos de distintos barrios de la comuna. Bueno, nosotros como fin del torneo le tenemos Campeonato Interbarrios Comuna 7. Este fin lo hacemos con integrar a todos los barrios, ya que teríamos bastante abandonadas las canchas, los escenarios deportivos de los diferentes barrios de la comuna. Y pues bueno, con esta iniciativa, con este motivo, queremos nuevamente retomar las canchas, hacerle la invitación a todos los líderes y a todos los amigos y sobre todo a la juventud de Barranca Bermeja para que se vinculen y participen en estos juegos deportivos que hacemos aquí en estas canchas de la Comuna 7. Omar Díaz destacó la razón social detrás de este torneo Interbarrios. Más allá de la competencia, el evento busca fomentar la recuperación de espacios deportivos en la comuna y promover la participación activa de los jóvenes y la comunidad en general. Este enfoque integral no solo busca fortalecer la práctica deportiva, sino también generar un sentido de pertenencia y cohesión social. Arrancamos ya prácticamente finalizando lo que es esta temporada de lo que fue Todos contra Todos. Ya viene la ronda de eliminatorias, ya hoy precisamente hoy jueves. Ya finalizamos lo que es esta ronda de Todos contra Todos. Y la gran invitación que le hacemos desde ya a todos los amigos para que no se pierdan esa ronda de eliminatorias que será desde este fin de semana. El líder envió una invitación abierta a la comunidad para que participe activamente de este torneo de microfútbol. Animó también a los habitantes de la Comuna 7 a unirse, formar equipos y disfrutar de la emoción que brinda el deporte. Además, resaltó la importancia de la participación ciudadana en la gestión de eventos deportivos, ya que esto contribuye al desarrollo de la comunidad y fortalece lazos entre sus habitantes. Bueno, ya lo saben que tenemos la próxima fecha, la programación del fin de semana, que si vienen las eliminatorias, vamos a tener aproximadamente de los 12 equipos que están participando en este torneo. Entrarán 8, eliminaremos 4, así que todos a participar de este torneo vamos a estar disfrutando en todas las canchas y sobre todo la cancha el 9 de abril y la cancha el barrio Villarelli segunda etapa, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos estos torneos que realizamos para toda la gente de la Comuna 7. El torneo Interbarios de la Comuna 7 en Barranca Bermeja se ha convertido en un espacio de encuentro y diversión para los residentes de la zona. La pasión y el espíritu competitivo se combinan con la integración comunitaria y la promoción de un estilo de vida saludable.